Gracias. 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 Vamos a empezar por aquel lado, por Isabel Iturbe, que la hemos elegido en primer lugar por una cuestión puramente táctica y es que va a recibir otro premio. Y la entrega de premios es esta misma tarde y entonces seguramente después de su intervención concederemos dos o tres o cuatro minutos de preguntas, plantéenselo así, porque después ella se tiene que ir y no estará en el coloquio final. Isabel Iturbe es presidente de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, pero de formación es bióloga y, sin embargo, de dedicación es deportista. Podríamos decir que es una gestora de empresas deportivas, podríamos decir. En realidad es licenciada en ciencias biológicas, de formación en microbiología, pero básicamente ha trabajado con todos los estamentos deportivos que tienen que ver con la gestión deportiva, entre otros, nada menos que el Consejo Superior de Deportes. Aquí está fundamentalmente para presentarnos su visión de la gestión deportiva y cuál es su forma de transmitir valores o de incorporar valores a la gestión deportiva. No quiero extenderme más en el currículum porque lo tendrán ustedes en la publicación que vamos a hacer de todo esto en las actas de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y no quiero quitarle ni un minuto más. Isabel, muchísimas gracias por venir. Gracias. Este estudio lo presentaremos este lunes en la Torre de Iberdrola y os voy a hacer un avance del mismo. Bueno, Olga lo vas a repetir por segunda vez, porque hay gente que está aquí que el lunes espero vernos. El estudio consiste principalmente, y por eso lo quiero redactar, en contextualizar en qué situación nos encontramos en estos momentos. Veo gente que somos de distintas generaciones y yo creo que es un punto importante para reflexionar y luego en las siguientes ponencias poder aportar. Hay una primera parte dentro del estudio que se basa en fuentes secundarias. Nos basamos en fuentes como es el EUSDAT, el INE, en el que hacemos un repaso sobre la educación de las mujeres. Hacemos un repaso sobre el mercado laboral. Hacemos un repaso sobre lo que es la conciliación y el capital social. Posteriormente hay un análisis más ad hoc, que se hace un trabajo con más de 1.100 empresas de aquí de Euskadi. Es importante saber con qué contamos en estos momentos y ver qué capacidad de evolución vamos a tener. En estos momentos sabemos que de las personas que actualmente terminan el grado universitario, 6 de cada 10 son mujeres. Somos mujeres. Las mujeres están sobradamente preparadas. Es importante saber dónde nos situamos actualmente o cómo va llevando, o desde hace ya, aquí aparecen 5 años. La mujer sigue estando en las ciencias de la salud de una manera exagerada. Este año estamos en el 80% de las mujeres que tienen la licenciatura están en ese tipo de grados. Están humanidades. Y, lógicamente, seguimos estando en la parte de ingeniería y arquitectura en un grado muy inferior al de nuestros colegas, los hombres. Yo adelantaría que esto dentro de unas décadas, luego no sé quién me ha dicho, si Ana que va a hablar de la brecha salarial, muy poquito. Pero aquellos puestos de trabajo que se den dentro de dos décadas, que van a ser esos puestos de trabajo de gran cualificación, que son vinculados a ingeniería y a la Sistem, las mujeres no vamos a estar. Vamos a seguir teniendo esa brecha, de alguna manera. Son pinceladas de reflexión. El 58% de las mujeres, no, de las personas ocupadas con estudios superiores en Euskadi son mujeres. Este dato nos quiere decir que creo que estamos sobradamente preparadas en puestos que no corresponde con la cualificación que tenemos. Es importante saber, esto es mercado de trabajo, no estamos hablando de puestos de dirección. En el mercado de trabajo se reflejan fielmente los estudios que tenemos. El 72% seguimos estando en educación y sanidad y, como veis, al final, por debajo del 20% están los sectores de industria, transporte, construcción, donde estamos infrarrepresentadas. Vamos al tema de la conciliación. Es importante saber que el 42% de las mujeres ocupadas y licenciadas les preocupa en la maternidad. En cambio, solo un 20% de los hombres les preocupa su paternidad. O puede ser un problema o un perjuicio en su carrera profesional. En relación al capital social, curiosamente, todavía, las mujeres no damos el valor suficiente a esa red que debemos de trabajar. Yo siempre digo que en los puestos de dirección, de poder, hasta la fecha, había dos indicadores claros, ¿no? Que es para estar en un puesto de dirección o estás en el ámbito económico o estás en el ámbito de la confianza. Si no trabajamos en nuestras propias redes, no vamos a estar nunca dentro de esas decisiones y poder estar representando en los puestos de dirección. Bueno, estos son el final de la parte, digamos, estructural de fuentes secundarias. Hemos trabajado el estudio con 1.100 empresas donde se han trabajado 4.500 puestos directivos. Entonces, este análisis lo estamos haciendo ya. Este es el tercer año y estos son los resultados. Lo que hacemos es valorar el número de mujeres. Son empresas de más de 50 trabajadores. Eso es importante. Este estudio lo que nos da es mujeres en consejos de administración y mujeres en puestos directivos. Comenzamos con las mujeres en consejos de administración. Desde el año pasado a este no se ha movido ni un ápice. Bueno, 0,59 creo. Seguimos estando. Es muy difícil que esto sea un cambio brusco. Pero realmente contamos en los consejos de administración de empresas de más de 50 trabajadores en Euskadi. Solo hay un 22% de mujeres. Hablando por sectores, podemos ver que estamos representadas algún puntito más en educación, algún puntito más en sanidad. Pero esto no refleja lo que hemos estado viendo antes, de que estábamos sobredimensionadas en los sectores de educación y sanidad. Pero en los puestos directivos seguimos estando muy por debajo. En el año pasado, la industria está en un 20%. Ha subido del año pasado a este del 19% al 20%. Vale. En relación al cargo de presidenta dentro del Consejo de Administración, aquí ya bajamos algún puntito más. y estamos en representadas, ha bajado del año pasado a este, a un 13%. Solo hay un 13% de empresas de Euskadi en el que hay una presidenta en su consejo. Y otro dato importante, ya sabéis que se tiende, hay un anteproyecto de ley en el que se va a atender no solo las empresas cotizadas, las empresas que cotizan en IBEX 35, sino empresas de más de 250 trabajadores, tiene que haber una representación del 40% de mujeres. Actualmente, en las empresas que hemos analizado de más de 50 trabajadores, solo un 15% tienen más de 40% de mujeres en sus consejos de administración. Tenemos mucho trabajo por delante. En relación a los puestos directivos, hay un 24% de mujeres en los puestos directivos de las empresas de Euskadi. Y está aquí en la representación que veis, que es comercio, industria, servicios empresariales. Sube un poquito en servicios empresariales, pero es una representación bastante modesta. Y en relación a qué puestos directivos ocupamos, pues estamos en publicidad, estamos en marketing, estamos en recursos humanos. Este es nuestro panorama. En relación a CEOs, tenemos un 11% de mujeres ocupando el puesto de directora general. Bueno, este era un poco el panorama que os quería pintar, que luego probablemente con la intervención de María Jesús y de Ana podremos avanzar un poquito más en qué situación nos encontramos. Pero a mí me gustaría… Es difícil qué tipo de medidas, porque necesitamos tiempo, tesón. Pero yo iría a dos factores fundamentales. Yo creo que este año, porque cuando hacemos estos estudios planteamos nuevas acciones, nuevas medidas, qué podemos seguir haciendo. Yo este año trabajaría principalmente dos pilares. Uno, el capital social. Tenemos que seguir trabajando nuestras redes. Tenemos que seguir trabajando nuestros contactos. La mujer ha conciliado tanto con el cuidado de menores, con el cuidado de mayores. Y hemos dejado de trabajar esa red, que es ese círculo de confianza, donde se trabajan esas cosas a partir de las 7 de la tarde muchas veces. Y luego la otra parte, yo reivindicaría, porque siempre estamos esperando que el sistema nos ayude, yo creo que reivindicaría de lo personal a lo global. Tenemos que empezar a querer y, lógicamente, ser empresaria directiva conlleva un sacrificio que no es para todo el mundo, lógicamente. Es lo que no vamos a pretender es tener las directivas, una flexibilidad horaria, una conciliación, porque lógicamente no sirves para ello. Y esto ya os lo voy a leer más que nada por el tema de las conclusiones del estudio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer también? Pues tiene que haber una determinación activa. Destacaría la importancia de tomar medidas más contundentes para aprovechar los beneficios de la diversidad de género en los puestos de liderazgo. La equidad en el acceso, me refiero a enfatizar la necesidad de aumentar la transparencia en los procesos de contratación, promoción y evaluación del rendimiento para garantizar igualdad de oportunidades en el ascenso profesional. El compromiso con la flexibilidad en el trabajo. Subrayo la importancia de adoptar modelos de trabajo flexibles y desarrollar una cultura organizativa que respalde el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Como cuarto, fomentar el crecimiento y el liderazgo. Destacar la relevancia de establecer iniciativas de acompañamiento personalizado, al menos tutorización, mentoring y capacitación para líderes con el fin de impulsar la participación de mujeres en los roles directivos de alto nivel. Y, finalmente, como quinto, visibilizar y reconocer la relevancia del networking, lo que es el capital social, y del tejido de redes profesional y del tejido de redes profesionales para generar conexiones que beneficien a las mujeres en su acceso profesional en términos de acceso a oportunidades, recursos, apoyo, visibilidad y reconocimiento. Y yo hasta aquí he llegado. Es un poco el contexto. Ya les decía que desde la gestión deportiva, la transmisión de valores trascendía mucho al Consejo Superior de Deportes, incluso. Yo lo primero que tengo que agradecer es el respeto exquisito al tiempo. Y teniendo en cuenta que nos has dado la oportunidad de que te quedes un poco más, a mí me gustaría abrir el coloquio, que está abierto a todos ustedes, con una cosa que me ronda la cabeza desde el tiempo en que yo empecé a preparar esto. Es que se acopla. Igual no necesitas el de mano, porque ahora ya tenemos los de... Gracias. Cuando yo preparaba mínimamente esta moderación, uno de los datos, uno de los estudios que cayeron en mis manos fue ese. Y algunos otros, del EUSTAT y del Instituto Nacional de Estadística, y una cosa que me llamó la atención, yo probé a mirar qué es lo que sucedía con la formación universitaria, que es mayoritariamente de las mujeres, antes y después de Bolonia. Porque a los que nos hemos dedicado a la formación universitaria, Bolonia es como, no sabría yo cómo decir, sino hacerte el araquiri, que te pongan una pesa de 200 kilos en cada pierna. Bueno, esta es una visión particular, no quiero decir que sea mala la transformación de Bolonia, pero en mi criterio sí, definitivamente. Ya me defino. Y una de las cosas que noté es que la informática era uno de los estudios universitarios que más acogían las mujeres desde el principio. Y cuando llega a Bolonia se le cambia el nombre. Y ya no se llaman informáticos, no se llaman licenciados en informáticos, sino ingenieros informáticos. Y desde ese momento cae estrepitosamente la entrada de mujeres en la ingeniería informática. ¿Tiene que ver esto con la educación? Porque no debe ver, no tiene que ver con la predisposición hormonal. O sea, yo me dedico a eso y yo sé que las mujeres están impregnadas en 450 tejidos distintos por los estrógenos. Y esto les hace ser distintas en todo, sin ninguna duda. También en la visión de las mismas cosas, creo yo. Pero, ¿por qué el cambio de nombre de un grado, crees tú, a qué se debe? ¿Hay un factor educacional? ¿Hay un factor condicionante desde la infancia? ¿Tú como eres chica no puedes ser ingeniero? Porque antes eran informáticas. Gracias. 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 A ver, yo, siendo verdad todo lo que has dicho, creo que lo primero que tenemos que hacer las mujeres es reflexionar nosotras mismas sobre lo que queremos. Porque de alguna manera, a ver, es posible que el entorno te lo ponga más difícil. Pero muchas veces, muchas veces somos nosotras mismas las que tenemos y ponemos todas las limitaciones. Entonces, tenemos que pensar que cada vez que tomamos una decisión no vamos a cubrir los 360 grados de la vida que queremos vivir. Y si elegimos hacer unas cosas, no podemos hacer otras. Gracias. Tampoco podemos obligar a que las mujeres tengan que hacer lo que nosotras queramos. Hay muchísimas mujeres y va a haber una serie de ellas que van a querer hacer unas cosas, va a haber otras que van a querer hacer otras. Y tenemos que poner en valor que todas las vidas son interesantes, son importantes. Y que no es la vida de una persona más interesante por tener una carrera profesional de lo que se denomina de éxito. Porque al final, cuando nos vayamos de aquí, cada una se va a hacer su examen de conciencia y va a mirar a ver si le ha merecido la pena la vida que ha hecho. Y el reconocimiento que tenga de los demás, pues habrá sido una parte de su aliciente. Pero sobre todo tienes que estar convencida de que hace lo que siente que tiene que hacer. Entonces, a mí sí me gusta, de alguna manera, que sepamos todos que podemos hacer lo que queramos. Pero no me gusta que decidamos qué es lo que tenemos que hacer por los demás. Bueno, la que hablaba era María Jesús Larrea, que le voy a presentar después, consejero ejecutivo de Acero Solarra. Esto, yo no sé si quieres responder. Si no, abrimos el espacio para que el público haga una pregunta rápida, porque si no, Isabel se tiene que ir. No, yo espero un poco más, hasta las siete me quedo aquí. Perfecto, perfecto. Entonces, no, simplemente contesto a María Jesús que efectivamente esto va, he dicho antes, para mí este año y los años posteriores, creo que hay que trabajar desde lo personal a lo general. Y saber, y ahí tiene que haber un compromiso personal y ser consciente de qué es lo que quieres, ¿no? Y de lo que quieres pelear y lo que tienes que dejar por el camino para llegar a ciertos puestos. No tiene más. Ok. Muchísimas gracias por venir, por quedarte y por enriquecer la mesa. La siguiente ponente de la mesa de hoy es Ana Beovide, la Ucirica. Ella se ha dedicado toda la vida al mundo empresarial, pero sobre todo en la versión de manejo de las finanzas, podríamos decir. Sí, sí, en las entidades financieras. Entiendo poco de eso y no sé si lo voy a saber definir muy bien. Básicamente es lo que hoy se ha dado en llamar una empresaria. Y dentro de todas las cosas, a mí me ha gustado mucho, me gusta señalar, seguramente por aquello de arrimar el asco a mi sardina, que ha fundado empresas dedicadas a la producción de componentes como grafeno, que es el material del futuro. No me pregunten de qué va, porque tengo una idea intuitiva, pero no sabría definirlo muy bien. Nanotecnología, de eso sé más cosas, teniendo que ver con la oncología. Biomedicina y, entre otras cosas, es consejera de Nanotechnology Investment Group, que es un grupo de inversión que se dedica precisamente a promover todo lo que tiene que ver con la investigación en estos nuevos materiales y nanotecnología. Yo creo que la visión que tiene Ana B. Ovide de su vida profesional seguramente va a diferir mucho de la de Isabel Urrutia. Y yo creo que hace un minuto me decía por Robagini, te vamos a destrozar la mesa. No hay ningún problema, le decía yo, porque no hay nada, o sea, no estaba nada prefijado, esto era absolutamente libre. Tienes la palabra. Muchísimas gracias por venir. Gracias, José Luis. Bueno, gracias primero de todo a la Vascundada. Es un placer para mí estar aquí. Gracias a las Juntas Generales también por dejarnos este… Por permitirnos estar aquí para compartir con todos ustedes este rato. Bien, yo voy a cambiar un poco de tercio, porque nosotros había pensado hablar un poco de valores empresariales, porque para mí, bueno, pues es muy importante pensar en abstracto y luego bajar a ese mundo. Me ha venido muy bien la intervención de Isabel, porque me ha dado datos que no los tenías. He hecho un spoiler muy preciso. Ah, por último, Begoña Cava, muchas gracias por esta liada, porque esto no es lo mío, ¿eh? O sea, que, pero bueno, pero ella es el alma de todo esto. Bien, mi currículum, como ha dicho José Luis, es… Variadísimo. Variadísimo y variopinto. Soy una persona curiosa, lo admito. Pero sí es verdad que siempre he estado ligada al mundo financiero, a ese horrible mundo financiero que está tan denostado, y luego le sacaré un poquito la cara. Y luego también, por mi curiosidad, hace unos años decidí ligarme al mundo industrial. Y lo que ahora voy a hacer es hablarles de valores empresariales. Entonces, comienzo, y como quiero ser precisa y me voy a pasar del tiempo, y me va a reñir José Luis, voy a leerlo un poquito, ¿vale? O sea, porque prefiero ser ordenada. Y comienzo con una advertencia para modular las expectativas sobre mi intervención. No esperen de mí mucha ciencia, sino que voy a intentar transmitir mi experiencia, ya que no soy especialista en la parte teórica del tema que nos ocupa hoy, que para mí son los valores empresariales y sociales, pero sobre todo los empresariales. Bueno, en primer lugar, voy a hablar un poco de los valores empresariales en general, qué son, por qué es importante su definición y cuáles son los fundamentales. Además, voy a introducir un matiz femenino y ligar con Isabel, voy a ligar con Isabel. Y por último, me gustaría entremezclar todo con unas ideas, unos mantras, que llamo yo, de actualidad en torno a esos valores. Lo van a entender mejor cuando hable de ellos. Y todo ello voy a intentar hacerlo con brevedad, prometo. Bien, porque hablo mucho. Yo definiría los valores empresariales como un conjunto de principios éticos y profesionales que orientan las acciones y actitudes de la empresa. Son aquello que refleja la propia esencia, identidad y espíritu de la empresa. Cada compañía tiene sus propios valores. Algunos de ellos son resultado del deseo y la voluntad del empresario o de la dirección. Y otros surgen de la relación con los grupos de interés. Defino como grupos de interés inversores, empleados, proveedores y clientes. Además, no olvidemos que las empresas son básicamente personas y, por tanto, organismos vivos que van evolucionando con el tiempo. Los valores crean una determinada cultura de empresa. Se demuestran en la totalidad de las acciones tanto con su público externo como interno. Por lo tanto, la definición de los valores es una tarea básica de la gestión y dirección de la empresa, del líder empresarial. Y hablaremos de líderes y lideresas. En mi experiencia, es un elemento clave de motivación para todo el grupo humano y fomentan el sentimiento de pertenencia a un equipo. Las personas necesitan una razón para acudir a trabajar todos los días, si me permiten la expresión, un propósito superior, además de cobrar un sueldo. El trabajo tiene varios atributos, además de ser una fuente de ingresos. Supone, sin duda, la forma más importante de establecer relaciones sociales. Muy importante, en mi opinión. Hace poco le oía a Antonio Costas, presidente del Consejo Económico y Social, decir que una parte de nuestra sociedad ha perdido la esperanza en el futuro. Se tiene miedo al futuro y, básicamente, por la inseguridad en el empleo. Y eso provoca disfunciones incluso psicológicas. Es evidente que la parte económica es primordial, pero hay algo más, un algo más que se activa con los principios y los valores, que pueden enganchar al grupo o espantar al individuo. Por tanto, hay que definirlos con claridad y precisión. Y eso tiene ventajas. Tiene ventajas porque son patrones de conducta y de tomas de decisiones. Facilita la implementación de la estrategia, su conocimiento y consecuencia motiva la plantilla y, además, configura una imagen corporativa hacia clientes, proveedores y accionistas. Y fideliza y retiene el talento. Uno de los mantras de los que hablamos continuamente. Ese talento tan escaso, que no sabemos dónde está, que hay que atraerlo. Bueno, pues eso, nuevamente, con los valores empresariales, fidelizamos ese tipo de ideas. Yo definiría siete valores empresariales en general. Primero, confianza. Cuando hablo de confianza, hablo de la calidad de las relaciones humanas. Supone otorgar autonomía a cada individuo en su trabajo y delegar atribuciones con sus pros y sus contras. Y no es anarquía de lo que hablo. Hablo de organizaciones donde se toman decisiones ágiles y flexibles. El trabajo de cada uno cuenta y se nota. Sin duda, tiene un componente de generosidad de todos los componentes del equipo. Si no eres generoso, no hay confianza en el equipo. Y provoca trabajo en equipo, que para mí también es fundamental. Mi admirada Adela Cortina, que es una catedrática de ética y filosofía, dice que la confianza no se construye unilateralmente, sino que proviene de la experiencia vivida, de que el otro ha dado muestras palpables de merecerla, de que es fiable. Las personas tenemos la tendencia a confiar en que nuestros interlocutores son veraces. En caso contrario, hubiera sido imposible la cooperación entre las personas y los pueblos. Y es preciso recordar que la cooperación es la que nos ha permitido hacer ciencia y tecnología. Muy importante. Ella dice, con gracia, nunca veréis a dos orangutanes llevar juntos el mismo árbol. Bueno, a las personas humanas sí. Pero esa disposición a cooperar tiene que venir refrendada por hechos. Por eso no es tan fácil construir la confianza y es tan fácil dilapidarla. Hay que ganársela y se construye día a día. Aquí meto otro de esos mantras que les he dicho, teletrabajo. O sea, al final, bueno, yo digo el teletrabajo sí. Y cuando hablamos de conciliación y demás, digo sí, teletrabajo y organización y flexibilidad. Pero el roce hace el cariño y la confianza se gana con el roce. Con lo cual, tengámoslo en cuenta cuando manejemos equipos. Segundo valor, transparencia. Transparencia en la información económica, en la situación de la empresa y, sobre todo, en la estrategia. Toda la información de la empresa no puede ser pública. Pero obliga a una cosa, a decir lo que se hace en la transparencia y a hacer lo que se dice. Casi más importante lo segundo que lo primero. Genera clima, supone conexión, hay equilibrio de intereses, se ayuda a los proveedores a que manejaren su calidad. Hay importancia de la cadena de valor. Tercer valor, responsabilidad, participación. Se adquiere conciencia de las decisiones. Cada uno es responsable de su trabajo e influye en él. Cada uno de los componentes del equipo respeta las normas y las leyes. La productividad depende de cada uno y la calidad del servicio también. Se fomenta la formación. Si tienes responsabilidad, intentas cada día ser mejor y saber más. Integridad, cuarto valor. Hay que ser coherente con los valores que se defienden. La empresa se presenta ante los demás como es. No hay lugar ni para el postureo, esa palabra tan de moda, ni para eso que hoy también es tan de moda que es el greenwashing, el lavado verde este. Quinto valor, disponibilidad al cambio. Para mí la empresa tiene que estar continuamente dispuesta a adaptarse, a innovar. Tiene que haber ambición hacia el cambio y como valor es fundamental. Sexto valor, no menos importante, pasión. Se trata de que nos guste lo que hacemos. A todos nos gusta más nuestro ocio. Pero los modelos de éxito que yo conozco tienen una base de pasión siempre. Querer lo que hacemos, apreciarlo. Una buena parte de la productividad viene de esto. La ilusión se transmite y se transmite internamente y externamente al cliente. Se influye en él. Y, por último, transformación. Las empresas deben contribuir e influir en el entorno. No solo son un ente que no contribuyen a la sociedad. Hay que aportar algo a la sociedad. El término de responsabilidad social corporativa se ha visto superado por la sostenibilidad. Ahora vamos a hablar todos de sostenibilidad económica, social y medioambiental. Estos son, para mí, los siete valores angulares. Es evidente que he hecho muchas generalizaciones y que no es lo mismo una gran empresa que una pyme o que una start-up. Y no es lo mismo por tamaño o por volumen de personas. Y lo que es más importante, creo yo, que es la estructura de capital. Pero, a pesar de ello, creo que existen elementos comunes y las ideas son válidas para todas ellas. Además, todos estos valores tienen que ser compartidos y aceptados a nivel de toda la organización desde abajo. Les he comentado que iba a incorporar esa perspectiva femenina y lo ligo con Isabel. Mi primera reflexión es que realmente no creo que exista un planteamiento masculino y otro femenino para abordar la cultura en una empresa. No lo creo. Las mujeres se han convertido, yo tenía otros datos, Isabel, los tuyos son de Euskadi, los míos eran más de toda España. Pero las mujeres se han convertido en la mitad del alumnado en muchas universidades. Son la mitad de la plantilla de muchas empresas. Y se ha avanzado mucho en derechos sociales. Me remito a los informes no financieros que reportan muchas compañías cotizadas y no cotizadas. Pero la diversidad no es un valor empresarial, es una necesidad de nuestra sociedad. Y queda mucho por hacer, como decía Isabel, lo hemos visto en datos. Es evidente que queda mucho por hacer. En la igualdad de género y, sobre todo, en puestos de liderazgo. También hemos visto que quizás en consejo estemos más avanzadas. Ahora voy a dar algún dato. Pero en liderazgo estamos un poquito más atrasados. Es cierto que la incorporación de la mujer al liderazgo empresarial ha evolucionado muy positivamente durante los últimos años. Pero aún es insuficiente. Los números que tenía yo de la presencia en consejos de administración son mucho mejores que la relevancia de las mismas en equipo de dirección. Así, estamos hablando que, aunque no se ha cumplido el 40%, ese 40% que era el objetivo que se fijó en 2005 para el 2023, estamos cerca. Pero, vamos, no hemos llegado a ese 40%. Estoy hablando de cotizadas, que es otro mundo. En no cotizadas habéis visto valores del veintitantos, incluso menos en liderazgo. Pero, por mi forma de ser, a mí me gusta ver más lo que se ha avanzado que lo que queda por hacer. Aunque he de reconocer que es preciso derribar estereotipos. Estereotipos del concepto de liderazgo que se centran en cualidades típicamente masculinas. Estereotipos de incompatibilidad entre maternidad y carrera profesional. Estereotipos incluso entre mujer y el cuidado de nuestros mayores, ahora que tenemos tanta fuerza de todo eso. Y estereotipos, porque hace siglos los modelos de liderazgo que hemos tenido como sociedad han sido masculinos. Y eso ha conducido a asociar competencias necesarias para el liderazgo con competencias típicamente masculinas. Os voy a hablar lo que voy a decir. Líder lo asimilamos a autoridad, determinación, racionalidad, independencia, seguridad y competitividad. Del mismo modo, cuando se le añade el apellido femenino, suelen venir a nuestra mente otras cualidades, como amabilidad, comunicación, gestión de las emociones, empatía. Pero si analizamos con rigor y ciencia las competencias necesarias para llegar a ser un gran líder, se destierran esos a priori y se concluye que el líder del siglo XXI no tiene un género u otro. Es mi opinión. Sino que tiene unas determinadas competencias al margen del género. Yo de esto no sé mucho, pero me he leído unos cuantos estudios y Zenger y Follman han hecho uno recientemente, lo último que he encontrado y la verdad es que lo corrobo ahora. 12 de las 17 competencias de ser un gran líder lo cumplimos de sobra, el género femenino. Con lo cual, creo firmemente en que las mujeres aportan características complementarias a las organizaciones. Como les decía al principio, he vivido en un mundo de hombres y he tenido que pelear, pero eso creo o pienso, lo quiero pensar, que me ha hecho mejor. Así que animo a todas y sobre todo a las jóvenes a fijar el objetivo y a ser prácticas y sobre todo aprender de ellos, de lo masculino, mostrarnos, apoyarnos, no ser nuestras propias enemigas muchas veces y ser valientes, apostando por nuevos retos, crear redes, mentorizarnos, tener referentes y ser referentes. Si yo estoy aquí sentada no es porque me guste hablar en público que lo paso mal, sino porque creo que debo de ser un poquito referente en mi trocito de cuota. Esa es la meta. Bien, les he dicho que iba a hablar también de esos mantras, he introducido alguno, quiero seguir con alguno, porque valores empresariales es algo más. Hay nuevos estudios que correlacionan la existencia de valores empresariales con el éxito económico. El éxito económico de una empresa hay que aplaudirlo, ganar dinero es necesario y obligatorio. Decía un presidente de una gran caja vasca que con el beneficio haré obra social. Pues bien, yo eso lo pienso y lo creo. Necesitamos aplaudir el éxito económico de nuestras empresas. Y no es que, como decía en los 70 Friedman, que el objetivo de la empresa es la maximización del beneficio solo. No, Porter, en un ambiente liberal en Estados Unidos muy posterior a Friedman, decía que es compatible ocuparse del bien general y conseguir mejores resultados económicos. Desde el punto de vista interno de la empresa, actuar voluntariamente con la sociedad civil se refleja en atracción de talento, en motivación y en retención, en aumento de productividad por menor rotación laboral y por buen clima social. Desde el punto de vista externo, aumenta la reputación corporativa, valor fundamental para que la empresa y sus integrantes tengan un reconocimiento por parte de la sociedad. Reputación, se nos olvida lo que es eso. Necesitamos rescatar la reputación femenina y masculina. Sigo con el siguiente mantra y les prometo que acabo en breve. Otro tema que me preocupa, que está instalado en nuestra sociedad, es la mala imagen del directivo y del empresario dentro de nuestra sociedad. Y se está trasladando sobre todo a las grandes empresas por asociación. Y hay… Bueno, Petronor no es una de las grandes grandes, pero sí es bastante importante. Y eso lo vivimos. Hay una mala imagen del directivo y del empresario. Se tolera el emprendimiento, las start-ups y las pequeñas, pero las grandes se ponen en tila de juicio. Eso es un problema. Y es un problema porque el tamaño de nuestras empresas en España también es una asignatura pendiente en nuestro modelo productivo. Las pymes dan trabajo a más del 80% de las personas en España. En Alemania es el 60% y en Estados Unidos el 50%. Por tanto, hay que recuperar esa confianza de la sociedad en nuestros líderes, con ese valor, con la transparencia que he citado antes, entre otros. Los observadores ya no son solo las autoridades ni los medios de comunicación tradicionales, sino que son toda clase de exigentes escrutadores reunidos alrededor de Internet y de las redes sociales. Estos se encargan de encumbrar o hacer despeñar las reputaciones empresariales. La aceptación de la transparencia como base fundamental de la reputación corporativa conlleva a consagrar la ejemplaridad como principio rector de toda actuación empresarial. Finalizo con solo una idea, cerrando el apartado de la reputación empresarial. Las empresas, y aquí digo que las entidades financieras arrima un poco el asco a mi sardina, los bancos, y luego hablamos un poquito de eso también, de esa reputación, también son empresas, tienen una especial responsabilidad de hacer posible una sociedad más justa, local y global. Son ellas las que pueden generar riqueza, nos proveen de productos y servicios, crean puestos de trabajo dignamente remunerados, en definitiva tienen un fin social además del económico. Como decía el premio Nobel de Economía a Martí Asen, el fin de la economía consiste en ayudar a crear buenas sociedades. Por eso, para una sociedad es óptimo contar con buenas empresas regidas por valores y reconocidas por todos. Muchas gracias por su atención, por su paciencia y por permitirme contar toda esta serie. Muchísimas gracias a Ana Beovide. Viniendo de donde yo vengo, yo me he pasado la vida tomando decisiones éticas que no he hecho más que con el olfato bioético, que yo llamaba, hasta que hice un máster de bioética. Y entonces, uno de mis referentes, o sea, de la cortina. Entonces, escuchar a una empresaria hablar de valores y de ética en la misión de una empresa, no puedo más que descubrirme. Bueno, yo soy una empresaria entre comillas. Seguro, seguro. Soy pequeñita. Sí, sí, pero gestora de alto nivel, podríamos decir. Yo lo único que puedo decirle es que me hubiera gustado tener jefes como usted. Sobre todo porque, alejado de la idea de jefe, está la idea del liderazgo. Los jefes mandan, los líderes estimulan y responsabilizan y delegan. Mi enhorabuena por la presentación. Muchas gracias. Vamos a ir directamente a la tercera ponente para después irnos al coloquio entre todos. Si está Isabel con Isabel, si no, sin Isabel. La tercera ponente es Eider Inunciaga Serna, que pertenece al mundo de la política. Ella es concejal del Ayuntamiento de Bilbao, nada menos que de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, nunca mejor. Agenda 2030, que no tenemos muy claro lo que quiere decir muchos ciudadanos, y de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Bilbao. Ella, de formación, es licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Eusto y, además, hizo una maestría, como dicen en Hispanoamérica, en Derechos Humanos y Democratización. Desde ese punto de vista, su visión de la jugada es completamente diferente, o supuestamente es completamente diferente. Y, seguramente, enfrentándolos a la empresa privada o a la gestión pública, yo creo que sería muy interesante conocer sus impresiones. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Le damos otra vez los 17, y a los tres, cuando le quedan tres. Bueno, Léni, es que ricasco, batxarnagosieta, co-presidenta, Begoña, Biotxes, Bambilla, Esquer, Gombida, Penagaitic, a toda la Real Sociedad Vascongada y a todas ustedes por asistir hoy. Y, bueno, es un placer y un honor poder compartir este ratito, que antes compartía con la mesa, que cuando Begoña me invitó a participar, a mí me pareció un reto bastante grande, porque Begoña te pone un puntito de dificultad y te pide que no cuentes un proyecto que ya has contado, que no cuentes algo en lo que quizá tú ya estabas pensando, y ya te hace reflexionar un poco más. Entonces, bueno, yo he de reconocer que le he dado bastantes vueltas y que incluso, le decía a José Luis, antes de entrar tomándome un café, pensaba en ejemplos prácticos que podía traer a esta pequeña charla. Bueno, como dice José Luis, yo no vengo per se del mundo de la empresa, pero sí he trabajado muy de cerca con el mundo de la empresa para incorporar precisamente cuestiones como criterios de sostenibilidad que mencionaba Ana en su presentación. Y, bueno, yo voy a ir centrando un poco el tema de los valores. Los valores como algo que dependen mucho del lugar en el mundo donde nacemos, ¿no? Porque, bueno, pues todos sabemos que es algo muy cultural también. Pero, ay, pero no solo eso, sino que también es algo que depende de la familia. Es algo que Isabel mencionaba antes en el tema de las decisiones que una toma cuando va a estudiar una carrera, si te animan en tu familia o no a tomar un camino u otro. Y esto tiene un impacto importante en nuestras decisiones, no solamente en nuestros valores, sino también la información que tenemos en nuestras manos. Cuanta más información tengamos, más empoderadas estaremos, ¿no? Os resultará interesante la imagen. Yo, por ejemplo, puedo decidir, puedo tomar decisiones grandilocuentes o que tengan un impacto importante en mi vida, como qué estudiaré. Pero también puedo decidir en mi día a día si quiero dedicar una hora a ver Netflix, una serie de Netflix, que es algo que no pasa nada. Pero si yo estoy informada y yo sé que una hora viendo Netflix tiene un impacto medioambiental equivalente al que emite un coche en 12 kilómetros de trayecto, bueno, depende de los valores con los que yo venga. Con esta información tomaré una decisión u otra. Lo mismo que si quiero subir una imagen mía, un selfie, a una red social, como puede ser Instagram. Y sabiendo que ese proceso que tarda en subir la foto va a consumir lo mismo que una bombilla de bajo consumo durante una hora. Entonces, para mí era importante centrar en torno a estas decisiones que tomamos todos los días. Porque se ha mencionado antes también, detrás de las empresas, detrás de las instituciones, lo que estamos somos personas. Personas que tomamos decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Como madre, como amiga, como empresaria, como política. Entonces, es muy importante creo que centrar desde ahí. En 1948, bueno, pues ya surgió este primer sistema de entendimiento común que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos que sentó esa base para no repetir errores. Ese mínimo común denominador que a día de hoy también trabajamos desde otros conceptos que puedo acercar más a nuestra realidad como el contrato social. Nuestro Lenda Cari en el Gobierno vasco es algo que realmente, bueno, pues impulsa y a lo que le da un empujón muy importante desde el punto de vista institucional. Y en Bilbao, luego comentaré también, trabajamos en el impulso de aquello que nos une más de aquello que nos divide, como pueden ser los valores y la ciudad de valores. Voy a hacer un breve repaso vinculándolo un poco con el tema empresarial porque, bueno, pues el título de la ponencia así lo requería también en torno a cómo en el mundo de la empresa se han ido inyectando los valores y valores que respetasen esos derechos fundamentales que venían siendo aprobados en el 48. En la década de los 60 aproximadamente empieza a haber un movimiento social importante en Estados Unidos de estudiantado que va en contra de sus universidades por inversiones que hacen en proyectos militares en la guerra de Vietnam. En la década de los 90, bueno, pues ellas son expertas en el mundo empresarial y lo conocerán mejor que yo, pero surgen esos movimientos en torno a quién ha cosido mi ropa, quién ha producido mis zapatillas, dónde se han producido y empiezan a generarse estas campañas. Todos recordarán en torno a Nike, la actriz, perdón, la modelo Naomi Campbell también representa esa imagen en torno a, bueno, esos niños y niñas que están produciendo camisetas en países que estaban en vías de desarrollo. Y en el 1999 se crea el primer índice empresarial que tiene en cuenta criterios de sostenibilidad. En el año 2000, y aquí empezamos a entrar un poco en el tema de Naciones Unidas, que José Luis me retaba también, Naciones Unidas se une y trabaja en identificar los retos globales que tenemos, bueno, pues viendo que ese crecimiento que ha sido lineal, que ha sido desmesurado, que, bueno, pues ha sido un crecimiento económico centrado puramente en la maximización del beneficio que se ha llevado por delante todos los recursos naturales que teníamos, bueno, pues qué está pasando, cuáles son los efectos. Y se trabaja en esos ocho objetivos de desarrollo del milenio, se establece un plazo para la consecución. Pero el gran fallo de estos ocho ODM y del proceso que se llevó a cabo por detrás fue que solamente tuvo en cuenta a los gobiernos como responsables de la consecución de esos objetivos, sin tener en cuenta que en la sociedad y en el mundo vivimos otros muchos agentes, como las empresas, como el tercer sector o como la ciudadanía y la academia, por supuesto. Entonces, en 2012 se llega a la conclusión de que, bueno, pues es un desastre, pero que eso va fatal, y se convoca la conferencia de Río en la que se convocan a otros agentes de la sociedad. Y se empieza a trabajar en una agenda común y durante tres años se trabaja con el sector educativo, con el universitario, con el empresarial, que ya venía trabajando con el pacto global desde hacía unos años también. Y se centran esos retos globales que lo que hacen es corresponsabilizar a todo el mundo de una manera literal, además, para la consecución de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, para conseguir la Agenda 2030 que lo que tiene como fin último es reducir las desigualdades, tratar de revertir el impacto medioambiental que estamos teniendo y, pues como fin absolutamente último, terminar con la pobreza, ¿no? Bueno, en Europa avanzamos un poco más y ya tenemos agendas que avanzan mucho más en términos medioambientales principalmente. La Agenda 2030, lo que decía, es un cambio de paradigma absoluto porque tiene en cuenta otro tipo de agentes. Nos daba cinco años para prepararnos y diez años para la acción. Ahora estamos en plena década de acción. El leitmotiv de la agenda es no dejar a nadie atrás y esto es algo, bueno, pues muy importante, porque nos empuja y nos anima a poner a las personas realmente en el centro de las decisiones. Y esto es algo que se oye, pero es que esto es algo que hay que reflexionar, que realmente pensemos que aquello que hacemos va a tener un impacto directo o indirecto en las personas a nuestro alrededor y que, bueno, pues con la situación de globalización que tenemos va mucho más allá de encima de lo que ocurre en nuestro barrio, en nuestra calle, en nuestra ciudad. Como todos ustedes saben, bueno, los 17 objetivos de desarrollo sostenible se representan a través de estos logos, pero cada uno de ellos además tiene sus metas y sus submetas que están muy identificadas. Y el importante proceso que hay que realizar en cada una de las realidades, desde cada uno de los espacios, en mi caso, en este momento como concejal del Ayuntamiento de Bilbao, es traer a lo nuestro. ¿Cómo podemos hacer cada uno de nuestros espacios para contribuir a que se consigan esos objetivos? La agenda es integral, hay que mirarla desde una perspectiva holística, desde todas las miradas. No vale decir que yo contribuyo a la reducción de la desigualdad de género, por ejemplo, en una empresa, si luego estoy dejando absolutamente de lado el impacto medioambiental que estoy teniendo o las condiciones laborales de personas que tengo en otros países que están en desarrollo. Es universal, nos compete a todos y a todas, y es coherente. Las debilidades de la agenda es algo que ocurre mucho con el soft law, con el derecho internacional, con algunas resoluciones, es que no es vinculante per se, que es algo que cada uno de los estados, cada una de las administraciones tiene que hacer suyo y trasladar a sus sistemas jurídicos. Entonces, esto no le dota de tanta seguridad jurídica. La rendición de cuentas no es obligatoria, si es algo voluntario. Por ejemplo, en nuestro caso, el Gobierno vasco ya está preparando su sexto informe voluntario. En el Ayuntamiento de Bilbao también trabajamos en esos informes voluntarios en los que mostramos qué avance estamos teniendo. En el mundo de la empresa, por ejemplo, esos estados de información no financiera son obligatorios desde Europa ya, creo que a partir de 250 trabajadores y trabajadoras en las empresas, pero hay otras muchas empresas que los presentan también, presentan esos informes, donde se dan datos más allá del beneficio puramente económico. Y algo muy importante es que los derechos humanos se impulsan, pero no se garantizan. Entonces, esto es una debilidad importante de la agenda. También desde la perspectiva de género, quería hacer mención al papel relevante de las mujeres en todo el trabajo en la Agenda 2030, porque no solamente en esos años de la conferencia de 2012 a 2015 las mujeres tuvieron un papel relevante, sino que uno de los objetivos por un trabajo muy importante hecho por ONU mujeres está centrado en la reducción de la desigualdad de género y en que esta desaparezca. Entonces, bueno, ese papel es relevante. Pero luego, además, vamos generando mujeres referentes, como decía también Ana en su exposición, como puede ser Amina Mohamed, que es la vicesecretaria general de Naciones Unidas, como pueden ser mujeres que han sido referentes también en Agenda 2030, como Michelle Baselet o Angela Merkel. ¿Y qué ocurre? Como decía, esta agenda y, bueno, estos valores inyectados a todo lo que hacemos y a todas nuestras miradas es algo que hay que trabajar desde esa perspectiva de la cuádruple hélice, ¿no? Trabajar con la Administración Pública, somos responsables, evidentemente, los gobiernos, los centros de investigación y la academia, las universidades, la sociedad civil y la ciudadanía anónima, así como las empresas, cada una desde su espacio y desde su rol. Dentro de la academia, y bueno, es algo que Ana también ha comentado, veníamos, bueno, por poner ejemplos concretos, porque es claro que la academia es quien hace esa investigación para que desarrollemos, por ejemplo, en nanotecnología nuevas tecnologías que reduzcan la mortalidad materno-infantil, por ejemplo, o que descubran nuevos elementos que puedan ser relevantes en temas de crecimiento de niños en poblaciones que no tienen determinados recursos naturales. Entonces, es claro que la investigación se la tiene en cuenta en desarrollo sostenible, pero la academia también hace aportaciones en el mundo empresarial. Y yo también traía esta idea de que Friedman durante muchas décadas se trabajó con el concepto de la empresa como un espacio que solamente buscaba el beneficio económico puro, pero llegaron, bueno, pues por allá en los 90, también aproximadamente, Porter y Cramer, para hablar de la teoría del valor compartido, ¿no?, para que las empresas, además de buscar ese beneficio económico, buscasen también esos retos sociales a los que podían dar respuesta y que, sobre todo, lo más importante del mensaje era que una cosa no es incompatible con la otra. Entonces, bueno, la academia tiene un papel muy importante. El tercer sector, pues viene haciéndolo ya desde su nacimiento. Trabajan en proyectos e implementan proyectos en todos los espacios, bueno, pues en aquellos lugares donde tienen trabajo en terreno, trabajan con proyectos de agua, de educación, de agricultura, promueven la participación ciudadana, sensibilizan a la población, especialmente en lugares donde, bueno, el estado de bienestar es bastante más alto, trabajan en esa concienciación y fortalecen las capacidades para que en espacios donde no se ha tenido un desarrollo y un estado de bienestar, pues al igual que el nuestro, aquellas que somos más privilegiados en este sentido, puedan empoderarse y avanzar por su cuenta. En el mundo empresarial, bueno, no voy a hacer todo este repaso, le decía a José Luis antes que si alguien quisiera la presentación estaría encantada de compartirla, está en castellano y en euskera también, pero bueno, hay un repaso muy interesante de cómo las empresas, el sector privado, ha ido apareciendo en todas las agendas globales desde esa creación del pacto global mundial en el 2000, en el que desde Naciones Unidas ya se crea un espacio para que las empresas trabajen mano a mano con Naciones Unidas en el desarrollo sostenible, ¿no? Para que ese crecimiento que decía desmesurado, bueno, pues tenga un freno. De hecho, es en la Agenda 2030 donde además se le da un impulso muy relevante a las alianzas público-privadas, en ese párrafo 67, en el que concretamente además se les pide a las empresas su creatividad e innovación que se aprovechen para solucionar problemas vinculados con el desarrollo sostenible, ¿no? Son ellas quienes tienen un conocimiento que va mucho más allá del que podemos tener en la política o en el tercer sector. Traía muchas ideas. Me ha gustado mucho la parte que mencionabas, Ana, del propósito, ¿no? Porque creo que en el mundo de la empresa es muy importante también que tanto los trabajadores y las trabajadoras como los proveedores, los clientes, toda la cadena de valor entienda que esa empresa va más allá de un mero beneficio económico y que el liderazgo está totalmente comprometido con ese propósito de la empresa, ¿no? Con hacer las cosas de otra manera. Traía la imagen de la jornada de hoy porque, bueno, yo veía nombres de lideresas y líderes también que han facilitado estas mesas durante estas semanas que, bueno, pues son personas muy comprometidas. Desde lo local, desde los gobiernos, bueno, les decía antes que en Bilbao, ya, bueno, todos y todas saben que tuvimos una crisis muy importante en los años 80, tuvimos una crisis industrial agravada por, bueno, pues las inundaciones, una problemática social, vivíamos una época durísima del terrorismo y fuimos capaces de levantarnos por una visión estratégica de quiénes fueron líderes y lideresas en aquel momento, pero también por los valores yo creo que nos unían como ciudadanía. Vivimos una transformación urbana y social importantísima y esto es algo que nuestro alcalde en estos momentos, desde hace unos años, ha querido recoger en una carta de valores que, bueno, que nace del proyecto Bilbao Ciudad de Valores, en el que lo que se ha trabajado con cientos de personas en Bilbao fue encontrar esos valores que nos unen como ciudadanía, que hacen que nos sintamos parte de un todo. Esos valores, bueno, pues son variopintos, van desde el respecto de los derechos humanos, a la solidaridad entre personas, entre generaciones, a cuestiones como la salud y la honestidad, valores a los que les damos importancia y que creemos que deben ser aquello que subyace a las decisiones que tomemos en nuestro día a día, porque termino como empezaba diciendo que somos la ciudadanía, somos las personas quienes estamos detrás de todo y estamos detrás de los cambios también. Entonces, bueno, pues a mí también me gustaría terminar animando y a que ese ejercicio de corresponsabilidad no lo veamos como una carga, sino como un compromiso con el mundo y con que está en nuestra mano también cambiar pequeñas cosas para que el cambio que probablemente esté a la vuelta de la esquina, pues llere. Por mi parte, eso es todo. Es que ricas son. Creo que uno ya tiene una cierta experiencia en esto de los congresos, las mesas redondas y las clases, ¿verdad? Y cuando hay una mesa redonda con cuatro ponentes, lo normal es irnos comiendo el tiempo sistemáticamente. Yo estoy absolutamente encantado de que, Isabel, que tengas, bueno, que sea enhorabuena. Bravo, bravísima. Porque para dar un premio hay que aplaudirle antes. Bravísima. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Tanto Isabel como las otras dos ponentes, Eider la tercera, han respetado el tiempo de manera absolutamente escrupulosa y además siendo en algunas cosas coincidentes, en otras seguramente no. La última ponente, ya se la he presentado yo a ustedes así de manera muy rápida al principio, cuando intervenía en el coloquio con Isabel Urrutia, es María Jesús Larrea Jaurrieta. Es una mujer que ha estado vinculada a las empresas desde siempre y además a empresas industriales. Ella se licenció en ciencias empresariales, no en la privada, sino en la pública, en la Universidad del País Vasco, que nos acogió a muchos durante muchos años y empezó en una empresa que para mí era paradigmática, porque yo decía cuando era niño que quería ser el jefe de esa empresa. Luego terminé en otra historia, en Aceros Eva. Pero como yo subía a Begoña y yo veía lo de Aceros Eva, pues yo decía, yo voy a ser el jefe de esa empresa. O sea, la grandilocuencia de los niños, ¿verdad? Luego terminé de otra manera. Además, después formó parte del grupo de comercialización de los Aceros Olarra, con una empresa hasta que finalmente finiquitó aquella empresa que era Udenor y ha pasado por diversas, Izar y Aceros Inoxidables de Olarra y hoy es consejera ejecutiva de Aceros Inoxidables de Olarra. Una empresa que yo creo que todos la tenemos en la cabeza desde la época en que era, digamos… Luis Olarra. ¿Perdón? Luis Olarra fue muy conocido y además… Ah, eso iba. Luis Olarra… A ver, ¿estamos hablando de mujeres? Pica, pica. Estamos hablando de mujeres, pero ha habido muchísimos hombres, muchísimos hombres que han hecho muchísimas cosas. Entonces, vamos a ver si juntamos fuerzas. Claro. Al final dices, vale, ahora a lo mejor una mujer está llevando algo que hizo un hombre, pero el mérito es conjunto. Le iba a dejar seguir. Yo iba solamente a presentarles la idea de que Olarra es una de esas empresas que nos suena no solo por los aceros o por los vinos más tarde, sino también por la cancha con la que pretendieron terminar con esa empresa, desde aquellas personas que pensaban que los que pensábamos en derechos humanos teníamos derecho a ser ejecutados con un tiro en la nuca. Yo creo que triste recuerda, pero es algo que no conviene olvidar, porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Para mí es un placer y un honor presentar a María Jesús Larrea y darle la palabra. Tiene, pues eso, 17 o 18 minutillos. Yo creo que no voy a necesitar mucho tiempo, porque al final yo creo que ya las cosas más significativas se han comentado. Entonces, a mí me gustaría hacer una exposición como más relajada, más de… somos personas, cada una de nosotras hemos nacido en una época, cada una de nosotras hemos participado en una cultura y cada una de nosotras hemos tenido que tomar decisiones. Y muchas veces decidir qué es, en el fondo no tienes ni puñetera idea de cómo te va a ir, tú estás decidiendo, pero no sabes, no sabes esa decisión a que te lleva. Entonces, bueno, yo venía de una familia en la que sí que conocía el mundo del acero, porque mi padre era un obrero de una empresa que se llamaba Eche Barría. Entonces dices, bueno, pues sabes que existe ese tipo de empresa y tienes una persona que trabaja a turnos, pues en una forja. Bueno, tenía una madre muy particular que consideraba que el hecho de que adquirieses una formación e intentases de alguna manera hacer otro tipo de desarrollo, pues era posible. Entonces, todo su empeño fue que sus hijas tuviesen una formación. Yo tengo dos hermanas que hicieron ciencias exactas y yo hice empresariales. También es verdad que la hicieron porque luego querían dar clases, ¿no? Entonces dices, bueno, pues arrancas de una posición, te metes de alguna manera en una empresa sin mucha idea de lo que va a significar, pues porque, bueno, pues tu padre te cuenta, pero a lo mejor por su vida tampoco era tan divertida y tampoco te contaba tantas cosas, ¿no? Pues tenía que ir a trabajar, trabajaba y de alguna manera te involucras en voy a hacer más cosas, pues porque hay alguien que te incentiva a decir, ostras, ¿por qué? Oye, que se puede, que se puede, que se puede, que yo te voy a facilitar el camino. Entonces dices, bueno, pues venga, a por ello, ¿no? A partir de ahí, sí que es verdad que el mundo en el que yo trabajo es un mundo de chicos. Es un mundo de chicos básicamente donde las chicas, y si las chicas mandan, eran porque eran la secretaria de don fulano de tal, y entonces yo mando la leche pues porque digo que don fulano de tal ha dicho que haga tal cosa, ¿no? Y dices, bueno, las chicas de alguna manera querían salir del estado anterior, pero con todo, tú te quieres soltar de una pata, pero no te puedes soltar del todo. Entonces ha sido un mundo de mucha reconversión y entonces cada vez que había reconversiones, de alguna manera si la empresa facilitaba salidas, pues se apuntaban, eran las primeras personas que decían, bueno, pues oye, a mí coger el dinero me viene mejor, pues porque en el fondo, a ver, tampoco suelto la otra pata tanto, ¿entiendes? En el fondo tengo que hacer cosas en casa, en el fondo quiero atender a mis hijos, en el fondo yo misma me estoy de alguna manera poniendo los límites, pues porque quiero ser súper guay en todo. Y súper guay en todo, pues no es posible. O sea, las personas, me da lo mismo que sean chicos, chicas, lo que sea, porque ya los géneros ya se han ampliado, en teoría, se supone que si dan los 360 grados, si se dan los 360 grados, es complicado que destaquen en algo. Entonces, al final, si tú vas a destacar en una cosa, va a ser a base de renunciar a otra. Y si no lo tienes que hacer en una época, lo tienes que hacer en otra. Y al final, bueno, pues irás tapando todos los huecos según las etapas de tu vida, ¿no? A ver, cuando nosotros queremos que la empresa tenga valores, lo primero que tenemos que ver es qué valores tenemos como personas. Y hay que intentar de alguna manera que esos valores, la empresa de alguna manera te permita desarrollarlos, ¿no? Entonces dices, bueno, yo quiero un equilibrio, yo quiero un equilibrio de vida, pero aclárate en qué consiste tu equilibrio. Luego en la empresa tú vas a tener distintas escalas para desempeñar, en base a cómo quieras hacer el equilibrio, distintas puestas de trabajo. No todo el mundo tiene que querer hacer de todo. Luego decimos, bueno, pues les tiene que gustar ir con el buzo. Bueno, pues les tiene que gustar, les tiene que gustar. A los chicos no sé si les gustaba. A nadie les dijo más que, oye, tú vete a trabajar, que hay que ir. No sé cómo decirte. Pues a la chica que le guste irá. Pero si no le gusta, no le gusta. A todos nos gusta dirigir, pero porque tampoco sabemos muy bien lo que implica. Porque es como el hijo está muy contento de lo que manda su madre, pero la madre dice, ostras, ¿por qué tengo que mandar tanto? Que eso da mucho trabajo. Entonces, yo creo que las empresas tienen que facilitar un equilibrio de vida, tienen que potenciar la diversidad, porque no todos vamos a querer ser lo mismo y hacer lo mismo. Las empresas, de alguna manera, tienen que dejar que cada uno se empodere en la medida en la que se quiera comprometer. Las empresas, de alguna manera, tienen que hacer que la gente sienta que ellos también son empresa. Porque al final, esa historia de vete, haz lo que te digan y vete para casa porque tienes un dinero, no es rentable para nadie. Porque la persona como tal se desarrolla poco y la empresa como tal crece una mierda. Porque al final, una cabeza tapa lo que da y si tú estás con unas 490 personas, pues lo lógico es que de las 490 personas cojas un trocito de su cabeza para poder avanzar. A mí lo que me gustaría, de alguna manera, es que hoy estamos en un mundo enfocado a que las chicas hablemos de esto, pero lo lógico es que esto sea un debate, chicos-chicas. O sea, que no haya diferencia, que tenemos los mismos problemas. Que de alguna manera, si queremos sacar las cosas adelante, lo tenemos que hacer juntos, no... Y luego hay una cosa que tampoco me gusta mucho y es, jo, si nos ha jodido algo, no vayamos a hacer lo mismo. Porque, ¿cómo demuestras que te ha jodido jodiendo? No sé. Yo pienso que si a ti no te gusta que te discriminen, intentemos hacer la menor discriminación posible. Porque al final, discriminar es discriminar. Es malo discriminar a un chico, es malo discriminar a una chica. Si discriminas, discriminas. Todos vamos a estar rodeados de gente que son chicos, vamos a tener hijos, vamos a tener hijas, vamos a tener padres, vamos a tener parejas. Entonces, tenemos que hacer un mundo como mucho más compartido. Entonces, nos ha costado hacernos el espacio, es cierto. Pero una vez que nos lo hacemos, tenemos que demostrar también generosidad. No tenemos que decir, pues como, jo, antes se prohibía fumar y ahora el que fuma me está matando. O sea, antes se podía fumar. Te quiero decir que, cojamos el término medio de la cooperación y intentemos de alguna manera que las empresas permitan tanto a los chicos como a las chicas desarrollarse. Porque tú, en tu vida, vas a pasar mínimo ocho horas allí. Entonces, el tiempo que tú vas a estar allí tiene que tener sentido. Tampoco puedes ir allí a decir, este es el único medio que tengo para tener dinero porque mi vida está fuera. Aparte de que las empresas, solas, con cuatro personas que las quieran dirigir, no van a ir. No van a ir. Se necesita que todos sientan. Si yo no soy capaz de montarme una empresa, porque yo no soy creativa y tengo que irme a otra, tengo que ser una mini empresa dentro de la empresa. Tengo que tener una sensación de que yo sirvo a un interés común y que el resto me aporta. O sea, porque si no, la empresa no va a permanecer y al final acabaré teniendo que montarme la mía. Entonces, no sé, yo, ¿qué me pasa? Que como ya más o menos todo lo que conceptualmente se puede decir se ha dicho, lo que sí me gustaría de alguna manera es responder a cosas o inquietudes que pueda tener. Porque, claro, dar un discurso para una gente que no sé lo que tiene en la cabeza es como muy complicado. Entonces, a mí me gustaría decir, oye, ¿qué os gustaría saber? ¿Qué inquietudes tenéis? ¿A qué os gustaría que responda? Porque de alguna manera dices, ostras, el discurso genérico no vale. Vamos a ver si respondemos a algo particular, a alguna inquietud personal, si podemos abordar algo de luz a alguna pregunta que tengáis. Porque lo demás, a ver, te pueden contar lo que quieras. Todos somos experiencia, como ha dicho Ana, y todos vamos a ir desarrollándonos desde la experiencia. No vas a hacer lo que haga otro. Cualquier cosa que hagas tú me dices, yo ahora quiero ser María Jesús. Imposible. Tú serás pepita, fulanita, venganita o tanganita. Y harás lo que de alguna manera en tu trayectoria se te ocurra en función a las circunstancias en las que te veas. Porque es que las circunstancias también cambian. Entonces, yo prefiero dejar el tiempo un poco a que de alguna manera, si hay alguien que dice, ojo, pues mira, tengo curiosidad, o cómo te has visto, o cómo no sé qué, si queréis que conteste algo concreto, pues preferiría contestar a cosas que hacer un discurso muy global que a lo mejor no sirve de mucho. Ok. Muchísimas gracias. Esta intervención, además, incluye otro valor en sí mismo, otro valor intrínseco, que es la propia generosidad a la que ella aludía en el manejo de la empresa. Porque generosamente nos ha cedido prácticamente seis minutos de su intervención para que ustedes intervengan. Y yo creo que eso también es un valor. Por favor, se ha citado por dos veces a Milton Friedman, y yo me voy a ir al otro lado y voy a citar a John Maynard Keynes por aquello de molestar un poco. John Maynard Keynes también, economista, decía, lo arrimo, cada cual arrima las con su sardina, habla de algo que para mí es consustancial. La única cosa que es constante en la vida es el cambio, el cambio y la incertidumbre. Todo lo demás, no. Pero estas son las únicas cosas constantes. Entonces decía John Maynard Keynes, y cito yo creo que textualmente, que los pueblos y las personas, los males de nuestro tiempo, decía él, han sido siempre la ignorancia, el riesgo y la incertidumbre. Y las personas y los pueblos que han tenido éxito y que han avanzado, se han ocupado de corregir el primer factor, porque el riesgo y la incertidumbre son fijos. Entonces, desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que nadie sabe qué es lo que va a suceder y cuánto de rápido cambia el mercado, a mí me gustaría haceros, por empezar por algún sitio, a las dos, no os diré si empresarias o ejecutivas, también se le podría hacer a la política, pero de otro punto de vista, es cómo se plantea la estrategia de una empresa. O sea, si yo fuera el dueño y le pido a mis ejecutivos, que eso me encantaría, porque yo tengo un primo que fue director general de un gran banco y llegó con muy pocos años, elegido por la mano directiva de otro grande de la historia. Y entonces yo le decía, Jesús, ¿esto cómo es? Y me decía, joder, es de coña. O sea, tú tienes una idea por la mañana y tienes el dedo. Y entonces llegas a la reunión y le dices, fulano, prepárame, ¿qué os parecería, tú das la idea y hay cuatro tíos que se machacan la cabeza para presentarte tres páginas con los cuales tú al final diseñas? Decía, ¿cómo se plantea la estrategia de una empresa en un mundo tan cambiante como este? O sea, ¿qué se tiene en cuenta, aparte de la cuota de mercado que manejáis? ¿Cuáles son los factores fundamentales que manejáis que tenéis en cuenta para diseñar la estrategia de una empresa en un mundo tan cambiante? Casi nada, esto me da para un día entero, ¿no? Estoy seguro, pero tienes dos minutos, porque el moderador soy yo. Iba a pasar para allí porque había hablado menos, pero bueno, me has puesto el micrófono. Bueno, pues yo le diría a Keynes que el buca famoso, eso que vivimos hoy en día. Yo creo que los riesgos se pueden gestionar, las incertidumbres no. O sea, tú una pandemia no la puedes gestionar, porque no sabes que llegan los riesgos, sí. O sea, los riesgos es la obligación que tienes de gestionarlos. Los riesgos de impagos, los riesgos comerciales, los riesgos de personas, o sea, de equipo. O sea, que yo creo que al final, bueno, no seré yo o Dios mío quien le enmende la plana a señor Keynes, ¿no? Está muy denostado. Ya, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, pero hay que reconocerle su potencia, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que, como digo, los riesgos se pueden gestionar. ¿Cómo se plantea la estrategia? Bueno, pues yo creo que cada vez más… Yo antes veía en las empresas planes estratégicos a diez años, a siete, a cinco… Hoy en día no se puede vivir con eso, si no sabemos casi lo que va a pasar pasado mañana, ¿no? Estoy exagerando, ¿eh? O sea, yo creo que hay que tener un plan y hay que intentar cumplirlo. O sea, porque hay que tenerlo por lo menos para ver lo que te desvías sobre lo que tienes. O sea, tienes que tener un objetivo claramente definido, ¿no? Pero yo creo que los largos plazos son una quimera hoy en día. O sea, tenemos que pensar siempre en unos plazos más cortos, ¿no? Y luego hay otra parte que es la pura parte globalización, que ahora también está denostada, ¿no? Que ahora estamos hablando ya de vuelta a la desglobalización, ¿no? Bueno, pues yo no creo que es así. Yo creo que vemos en un mundo global que está potenciando la parte local, pero por seguridad, ¿no? Hemos pasado ese año 2020 que nos lleva a mirar las empresas de otra manera, ¿no? O sea, que contestando a tu pregunta se plantea con cuidado. Con sentido común, que es el más escaso de los sentidos. Y luego con equipos buenos, con equipos cohesionados, con equipos… O sea, esas cosas de las que he hablado yo, que parecen… Bueno, casi, casi podemos… Yo estoy viendo aquí a amigas de mi madre, compañeras mías del colegio, a las que les quiero un montón, que me han educado en parte. Bueno, pues casi esos valores que los llevo al nivel empresarial los podía llevar al nivel familiar. O sea, que quiero decir que al final, si tú en una… Es evidente que una empresa no es una familia y no debe de ser una familia. Pero tienes que conseguir una cohesión y un objetivo común. Y te lo digo yo, que además estoy en un consejo de una cosa que no es nada glamuroso hoy en día, que es una refinería. ¿Cómo motivas a un grupo refinero de mil personas con todos sus problemas de sostenibilidad y diciéndole aquí hay futuro? Y con la mala fama que tenéis. Bueno, yo creo que eso… Hay que ver las dos caras de la moneda. Hay que ver lo que supone esa refinería, la importancia que tiene para los ingresos fiscales de nuestra querida Vizcaya, mujeres en Vizcaya. O sea, que yo creo que hay que ver… Bueno, no va a empezar en competiciones porque Iberdrola es muy importante. Y además le tengo mucho respeto. Y el de la UBA, ahí andáis los tres, ¿no? Pero yo creo que es una empresa importante. Pero hay que gestionar eso. Y hay que gestionar… Hay que ver que esos equipos tienen que ver un futuro dentro de la empresa. O sea, que sentido común, escenarios, escenarios de riesgos. Y ese es el día a día. ¿Pides a dedo a cuatro personas? Bueno, yo soy muy hormiguita. Yo pediré… Yo poco pido a dedo algo. Pero luego me gusta verme ese dedo hasta el último número, dato, idea, desgranarla, intentar reflexionar sobre ella. Yo creo que, acabo con eso, eso sí nos diferencia un poco al mundo femenino del masculino. Como somos… Hemos tenido que demostrar un poquito más en algunas cosas, pues somos más incisivas, constantes, desmenuzamos… Quieres ir con mucha más seguridad, que también tiene su cruz, ¿no? Porque al final igual tomas decisiones menos arriesgadas en algún sentido. No sé si te he contestado porque es difícil contestar. María Jesús, pica, 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 pica. En principio, bueno, las empresas que llevamos tiempo, tú tienes ya una serie de condicionantes que te hacen que tengas un campo de juego, ¿no? El problema es que el campo de juego está cambiando continuamente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener un poco claro es que te enteras de los cambios y que de alguna manera intentas anticiparte un poco a lo que puede suceder. Y lo siguiente que tienes que intentar es contar con un equipo de gente porque al final, los puntos de vista de las distintas formaciones de la empresa, porque yo ya los departamentos no lo llevo muy bien, porque cuando departamentalizas demasiado las cosas parece que cada uno tiene un valor en sí mismo. Y las distintas visiones de la empresa, de alguna manera, se tienen que compatibilizar. Tiene que haber renuncias de unos a otros porque normalmente la suma de muchos buenos no da un bueno. Siempre tiene que haber sacrificios por parte de unos para que mejore el bien común. Y luego, bueno, hemos entrado en una dinámica en la que tampoco te puedes pasar millones de años pensando lo que vas a hacer, porque una decisión tomada de este tiempo ya no vale para nada. Entonces, al final, tienes que ser ágil. O sea, lo cual no quiere decir que tengas que ser inconsciente, pero tienes que ser ágil. Nosotros, por ejemplo, bueno, tuvimos el tema de la pandemia, ¿no? Y en el fondo, era súper difícil decirle a la gente, oye, mira, pues te están diciendo que vas a morir, que vas a morir, que vas a morir, que vas a morir, pero si la cajera del supermercado no va a morir y la enfermera no va a morir, pues tú no vas a morir. Y como alguien va a tener que pagar los impuestos en algún momento, pues tú vas a tener que venir a trabajar, porque ¿qué quieres que te diga? Esta es una empresa que gestiona los riesgos continuamente y que podemos tomar todo tipo de decisiones que hagan que los riesgos con los que tú vivas sean menores. Entonces, bueno, pues da igual, hay que cambiar las taquillas para que tú no estés con tu compañero, hay que poner mamá, decirme todo lo que queráis, que qué se haga, pero vais a venir, porque es que esta fiesta hay que pagarle, se puede morir de COVID o se puede morir de hambre. Y al final alguien tiene que hacer cosas. Al final tienes que unirles a todos, ¿no? Y fíjate que en el fondo te pueden decir, ostras, esta nos mata. Bueno, luego te agradecen porque pasamos mucho tiempo en casa y lo que te mataba es estar tanto tiempo en casa. Y por lo menos ahí te podías despejar, ¿no? No sé cómo decirte. Tienes que reflexionar, pero también tienes que hacer cosas diferentes. O sea, y tienes que arriesgar, y tienes que experimentar. Lo que pasa es que lo tienes que hacer en grupo. O sea, uno solo, al final no tiene visión global. Yo les recuerdo a ustedes que en los últimos 50 años, para que les vaya sonando para el futuro, ellas hacían mención, las dos hacían mención a lo que pasó en el año 20, en 2020, en los últimos 50 años ha habido 355 saltos de virus desconocidos para la especie humana, desde diferentes especies animales a la humana. Y esto se va a multiplicar continuadamente en la medida en que vamos cada vez construyendo más cerca de los bosques, de los ríos, de las selvas, ¿no? O sea, que estén ustedes preparados y vacúnense de todo lo que les digan que se pueden vacunar. O sea, da igual que no sepan, vacúnense de todo. Bueno, Eider, una pregunta, no sé si es capciosa, pero se la hago a la mujer política. ¿Una mujer política puede pensar, en cuanto a planificación de la estrategia de su área de competencia en el ayuntamiento o en la diputación o en donde esté, al margen de la estrategia de su partido? Porque a mí me parece mejor esto. Voy a plantear esto otro. Bueno, nosotras proponemos… O sea, cuando llegase, o en mi caso por lo menos, yo considero que si he llegado a que mi partido político concretamente ponga y deposite la confianza en mí para un cargo público y para una gestión en el ayuntamiento de Bilbao, considero que es que mis ideas y mis valores, mis propuestas pueden ser tenidas en cuenta. Hay espacio para la discrepancia. Es decir, yo también soy parte de un partido político porque me unen valores y me unen creencias y me une la ideología con ese partido político. Entonces, voy a discrepar en muchas cosas, pero en lo fundamental no va a haber mucha discrepancia porque es lo que me une. Entonces, es mi ideología, es parte de lo que yo soy. Pero luego, en el día a día, sí que hay cuestiones que aportamos cada una desde nuestra mochila. Y yo creo que eso es lo que tiene, además, en mi caso, en nuestro caso, en nuestro partido, es que somos personas diferentes con recorridos totalmente diferentes. Hemos pasado… Algunas vienen de la empresa, otras venimos de ámbitos internacionales. Y creo que precisamente es eso por lo que se apuesta por nosotros o por nosotras para que vayamos en un grupo, en un equipo, en unas listas que luego sean capaces de gestionar e impulsar el trabajo que hacemos en las ciudades y desarrollemos esas políticas públicas que llegan a las personas. Entonces, sí y no. Es decir, hay cosas fundamentales en las que… Bueno, es que además no te sale discrepar porque si no, no estarías ahí. Y otras en las que sí discrepamos internamente, discutimos, propones cosas que pueden parecerle a una persona más novedosas, menos novedosas, que pueden encajar mejor o no, pero eso también es mucho a nivel personal. Tienen ustedes la palabra, ¿eh? O sea, lo único que tienen que hacer es levantar la mano. LIBE está pendiente de entregarles el micrófono, no necesitan ni siquiera presentarse. Hombre, por educación, aquello de me llamo fulanita, debe estar bien. Pero si no, yo tengo preguntas para todos. O sea, que ustedes deciden. ¿Alguna pregunta en el público? Ok. Señalaba antes, no recuerdo quién, me parece que eras tú, Ana. Te estoy tuteando. Sí, claro, por supuesto. Soy muy joven. Sí, 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 sí. Yo te llevo… Tú debes tener 32, pero yo tengo 35. No, unos más, unos más. Señalabas antes que hablabas de la felicidad. Es que escucharle hablar a un alto ejecutivo de empresas financieras, de la ética, de los valores, de lo que la empresa puede aportar más allá del valor económico, del valor social a la sociedad y de hablar de felicidad, o sea, a mí es que me rompe mucho el esquema. Entonces, yo siempre recuerdo una frase de no sé quién que decía aquello de que la felicidad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en terminar por querer lo que uno hace. Y esto me lleva inmediatamente a una consideración que yo estoy viendo en mis hijos, que yo lo estuve muy, muy temprano, muy, muy temprano, porque soy muy joven y ellos ya tienen treinta y tantos años. Entonces, han crecido muchísimo. Y entonces, yo veo que meten horas como el guerrero del antifaz. ¿Cómo se contabiliza eso en una empresa que supuestamente tiene esa misión y esa visión de que la felicidad debe ser un valor intrínsecamente que inunde toda la empresa y que además tenemos unos valores éticos? Y después, ves, o sea, que meten horas como el guerrero del antifaz y en teletrabajo más. Porque, como estoy en teletrabajo, ¿cómo? O sea, ¿qué se le puede decir a esos chicos de treinta y tantos años que se están abriendo camino y que piensan que meter horas es obligado, aunque después no se las reconozcan? A ver, yo no hablo de la felicidad en términos hedonistas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, yo lo que he querido remitir es que yo sí creo que se puede ser feliz con tu trabajo, en la medida de lo posible, vamos. O sea, yo creo que se nota. Si tú llegas motivado y lo he dicho de refilón, pero yo creo que si el trabajo de cada uno se nota, si lo haces bien se nota y si lo haces mal se nota, eso es muy ejemplarizante y muy gratificante. Entonces, hablo de la felicidad en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que al final la tenemos, y no lo digo yo, o sea, lo comentaba Antonio Costas, al que reconozco mucho sentido común, o sea, él decía que eso, que es el trabajo, o sea, el entorno laboral, y ahora voy a tu pregunta de las horas, es el sitio donde estableces relaciones sociales y eso es indudable. O sea, y ahora esas generaciones, y eso sí hay un montón de estudios establecidos por psicólogos en estos momentos, la gente, esas nuevas generaciones que están sin trabajo, tienen problemas psicológicos porque ven no solo la parte económica, sino porque están aislados del mundo y también esa forma de encarar el mundo desde tu casa, desde un ordenador, pues te aísla del mundo, ¿no? Y eso yo creo que somos personas humanas que necesitamos la relación interpersonal, buena o mala, para aprender, o sea, que yo creo que se aprende de todo, ¿no? O sea, unido con lo que dices tú, a ver, yo creo que hay edades en las que tienes que dar mucho, yo por lo menos no lo he planteado así, yo trabajo sábados y domingos indebidamente, ya sé, eso está mal visto por la sociedad, pero no sé, o sea, yo creo que hay momentos en la vida que se puede compatibilizar todo y se puede decidir todo y si tú eres una persona que quieres hacer una carrera profesional con tus ocho horas al día, pues igual no es suficiente, igual no es suficiente y que se lo digan sobre todo a muchos autónomos que tienen su propio negocio, ya no vamos a hablar solo de las grandes empresas, vamos a hablar de las pequeñas que entregan, o sea, un autónomo entrega su vida, su proyecto, ¿no? Y eso no se hace de la noche a la mañana, se hace con mucho esfuerzo. Entonces, es que la juventud está, ese es otro mantra interesante, es que la juventud está mal pagada y tal, bueno, yo es que recuerdo también que cobraba una miseria en su momento, si lo debía por las horas de trabajo, ¿no? Pues hombre, sí, sí creo que hay que subir, que los salarios tienen que ir un poquito para arriba, sí, somos más pobres que Europa y somos más pobres todos, los jóvenes y los no tan jóvenes. Mira, yo hace poco hice un viaje y fui en, no suelo ir habitualmente, pero iba muy lejos y encima de, bueno, tuve un problema de salud y tal, lo que sea, y fui en business y fui a la sala VIP. Bueno, en Europa las salas VIP están más llenas que el corte inglés a las ocho de la tarde, o sea, es que todo el mundo viaja en business. Claro. Y tú dices, y tú viajas en un business como un extra en tu vida, es que somos más pobres, nuestro PIB es más bajo que en Europa, con lo cual, bueno, pues sí hay que hacer un esfuerzo salarial con los jóvenes, pero también ellos tienen que ser conscientes que la vida no son todo derechos, ¿no? O sea, yo creo que la vida son derechos y obligaciones. Y, bueno, teletrabajo, yo el teletrabajo lo apoyo, yo creo que la flexibilidad es muy importante, el poder decidir en un momento determinado, yo no recuerdo otra época en mi vida de mayor trabajo que la pandemia. O sea, trabajamos 12 horas al día y eso que estábamos en casa, o sea, a todas horas delante de un ordenador. Sábado, domingo, aquí veo todo el mundo asintiendo, es que estábamos trabajando todo el día. Por si te sirve, yo durante la pandemia hubo 26 noches que di dos webinares para Hispanoamérica y ocho noches que me tocó dar tres webinares. No digo los del día, digo durante la noche. Eso es. Entonces, sí, yo admito que hay determinados jóvenes, no todos, porque a mí en las entrevistas de trabajo que he hecho muchas, vamos, he entrevistado a mucha gente porque hemos tenido mucha captación de personal en una de mis funciones en entidades financieras. Yo he hablado de trabajo infinito, lo siento mucho, o sea, ahora me hubieran echado, ¿no? Hace 20 años he hablado de trabajo de mucho esfuerzo. Eso sí, si lo hacías bien y trabajabas, tenías una carrera importante por delante, ¿no? María Jesús, ¿cuál es tu visión? A ver, tú puedes pensar en una etapa de tu vida que te paga un poco por lo que haces o puedes pensar que te estás formando. Todo depende de cómo enfoques las cosas. A ver, cuando tú te quieres meter en algo, una parte de la ilusión, una parte de la motivación, la tienes que tener tú, la tienes que poner tú. O sea, esto no es simplemente yo valgo mucho desde el momento en el que empiezo y cada hora que dedico me la tienen que pagar. Perdona, no te quiero interrumpir, pero tenéis ya una cierta edad como para ver una cierta perspectiva. ¿Tenéis la impresión de que los jóvenes ahora se acercan a vuestras empresas con uno o dos grados, con uno, dos o tres másters y con entre dos y cuatro idiomas que en los ochenta no teníamos? Sin duda. Sí, tenemos esa impresión, pero el tema es que luego no les… A ver, lo hacen como quien hacía antes la educación primaria. Te quiero decir que al final, como ahora es fácil acceder a los estudios, los tengo. Pero no los… A ver, yo sí creo en que hay que tener cultura, pero a ver, yo soy una persona que he hecho empresariales y en el fondo si me quiero culturizar yo creo que debería de haber hecho más humanidades como cultura personal. Porque si yo quiero saber de dónde vengo, si quiero saber cuáles son las raíces, en teoría es más fácil. Que si yo quiero perder el tiempo, perder el tiempo en el sentido de quiero formarme, pero no necesito rentabilizar mi formación. Pero cuando tú entras en formarte para cosas que teóricamente van a servir para desempeñar una actividad y luego en el fondo lo tienes para no progresar en ello, porque lo tienes y lo tienes, pero luego no te quieres comprometer. Luego, cuando le has dicho a alguien que en el fondo tiene que hacer empresariales para ser administrativo y en el fondo esa persona además es que no quiere más compromiso, a mí no me parece que ese tipo de formación es aportar. Yo creo que es mejor que esa persona se forme como persona y que aprenda otras cosas que le sirvan para desarrollar otros ámbitos de la vida. Porque si no luego va a haber una frustración de alguna manera, tanto por parte de la persona que tiene que hacer cosas como por parte de la persona que le contrata que dice, jo, yo esperaba otra cosa, yo esperaba que esta persona luego tuviese más punch. Y en el fondo, vamos, es el administrativo de antes, que no tengo nada en contra, pero que dices, ostras, no sé. Yo creo que tenemos a la juventud mejor formada de nuestra historia, vamos, infinitamente mejor que yo, o bastante mejor en muchas cosas, pero también se están dando los dos extremos. O sea, también, no he dado el dato antes, en lo que ha dicho Isabel, pero en el último estudio de Eurostat, las mujeres en la franja, yo creo que es hasta 32 años, la brecha salarial se ha dado la vuelta, es mayor, ingresan más por hora las mujeres que los hombres. Y el motivo fundamental, generalizando, ¿eh?, quiero decir que no está estratificado en sectores y tal, ¿no? Hay que escarbar mucho. Pero el motivo fundamental es porque las mujeres se forman más, porque los hombres salen antes al mercado laboral. Con lo cual, yo creo que también dentro de la sociedad estamos separando mucho, ¿eh?, grandes grupos y jóvenes muy bien formados, junto a otra parte, bueno, con gran abandono escolar, ¿no? Si vemos las cifras de abandono escolar son un drama, ¿no? O sea, que igual que pasa con los extremismos en el mundo político, bueno, pues en la sociedad en temas de educación, también tenemos una asignatura pendiente enorme, ¿no? Yo no sé, Luis, si me permite. Por favor, por favor. Y aportando, igual no tanto desde el punto de vista de la empresa, pero muy vinculado al caso concreto que decías de tus hijos, que meten muchas horas, o sea, yo lo veo desde la otra perspectiva también de… Porque ganan muy bien, ¿eh?, ganan muy bien, pero meten más horas que el grado de la tifa. Claro, pero probablemente tú también, con su edad. Es decir, ahora lo que ocurre es que yo creo que le damos, o sea, y está vinculado a la felicidad y al hedonismo también que comentabais antes, ahora lo que queremos hacer fuera del trabajo, lo que se quiere hacer o lo que la juventud quiere hacer fuera del trabajo, es mucho más que lo que las generaciones pasadas querían hacer. Y la oferta también era mucho más reducida, perdón. Ahora queremos ir o queremos tener nuestros espacios individuales, queremos tener nuestros espacios colectivos, queremos hacer unos cuantos viajes al año, ¿no? Y digo queremos porque yo me considero joven, aunque yo también, como vosotras, pues meto todas las horas del rondo. Pero yo lo que siento es eso, que queremos hacer todo eso, entonces que al trabajo no se le da la misma prioridad que se le daba antes. Yo lo veo con la generación de misaitas. O sea, para ellos era el trabajo y la familia. Y el ocio nos ocupaba un lugar muy, muy pequeño, mientras que para nosotros es una prioridad. Entonces, ya no son el ocio, sino las horas que se destinan a las redes sociales, las horas que se destinan a cultos. O sea, al final es mucho más que el trabajo solamente. Entonces, eso es lo que ha cambiado también. Si estabas en la posesión de la palabra, yo tenía una pregunta para ti desde el principio y era si existe la profesión de político. Creo que sí, ¿no? Igual la puede... No, 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 no. La pregunta va con bala. Está claro que no... Yo ya sé que existe la ocupación de político y bendito Dios. O sea, no se puede organizar esta sociedad sin políticos, sin la política. Pero a lo que me refiero es si existe la profesión de político. Y si la respuesta es sí, te voy a preguntar después si debe existir. Es la fácil. Y se lo pregunta, además, a quien lleva menos tiempo, porque yo he sido electa en mayo, entonces estoy en prácticas realmente. Pero eres la que está más cerca de ese tipo de ocupación. Yo no sé si lo llamaría una profesión. Yo lo que sí veo es que existen liderazgos políticos. Es decir, no una profesión como algo a lo que personas que se dedican a la política ejercen como una manera de ganarse la vida, porque es más o menos como yo entiendo una profesión per se. Pero sí veo personas que tienen un liderazgo político y que hacen que la política tenga sentido no solamente desde el punto de vista de política, más de debate político o de defensa de una ideología, sino de la gestión, de esa creación de redes sociales, todo lo que pueda girar en torno a una profesión. Yo creo que hay políticos y personas políticas o políticas, ya no sé cómo decirlo, que sí reflejan lo que una profesión podría ser. Pero yo no diría que es una profesión. Para mí es algo que es mucho más allá, porque no es una manera de ganarse la vida. Es realmente un compromiso, sí, es un compromiso con el mundo que te rodea y con el mundo más allá. Es un compromiso 24 horas, 7 días a la semana. Y una profesión, bueno, pues en muchos casos no tiene horario, pero en la gran mayoría, en las empresas probablemente que vosotras lideráis, pues las personas van, trabajan sus horas y se marchan a su casa. Y esto no es una profesión, ¿no? Y eso así reflexiones en voz alta que voy engranando, ¿eh? Y por solo por no contestar desde la segunda. No, te preguntaba ahora ya, haciendo alusiones personales, ¿verdad? Porque estamos muy, muy entre chicos, es una frase que se suele decir mucho, a calzón quitado. Esto, ¿tú te planteas tu vida dedicada a la política o te planteas una parte de tu vida dedicada a la política para después darle otra orientación? Bueno, efectivamente. O sea, yo he dicho que soy nueva en la política desde mayo, pero claro, yo llevo 24 años siendo parte activa de mi partido político. Yo me afilé hace 24 años y he estado trabajando en puestos internos del partido, pues todos estos años. Entonces, yo, claro, eso es parte de mi vida. Y eso se lo digo, por ejemplo, a mi marido. También tú me conociste así. Es decir, el PNV venía conmigo en la mochila. Entonces, sí, porque es así como llevo viviendo más años en la mayor parte de mi vida. La llevo viviendo como en la política. Y para mí la política es eso, es lo que haces en el barrio, lo que escuchas a la vecina, a mi vecina del cuarto que se llama Pepa y a su marido Rafa, que me cuentan los problemas que tienen y que intentas darles una respuesta porque hablas con X asociación. Para mí eso es ser también política. Entonces, yo para mí sí que lo veo totalmente. Vamos, siempre. Muchísimas. Por favor. Ahí tiene micrófono. Se lo damos ahora mismo. No, no, pero ¿sabe lo que pasa? Que así se graba. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a, bueno, no está Isabel, pero gracias a todas ustedes por estar aquí presentes. Y gracias a, bueno, siempre lo digo, a Juntas Generales por hacer esta, junto con Begoña, estas jornadas que son maravillosas. Yo quería agregar algo, solamente no es una pregunta, pero quienes estudiamos ciencias políticas, hablamos de la política con mayúsculas y la política con minúsculas. Entonces, quien se encarga de estudiar la política podrían ser llamados políticos, porque estudiamos la política, aunque nos llamen politólogos, estudiamos la política y hacemos muchas veces y tomamos decisiones y orientamos la política para los políticos con P minúscula. Eso era todo. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El señor quería hacer una pregunta. Sí, sí, usted, Libé. Y después hay otra allá atrás, ¿verdad? Sí, le tenemos en cuenta. En Medicina describimos lo que se llama pregunta-ponencia, que es, tengo dos valoraciones y además quiero hacer, por favor, preguntas, porque ahora ya vamos un poco contra el reloj. Sí, buenas tardes. Era una idea a ver qué opinaban tanto Ana, yo creo, como María un poco, pero tengo un problema de cómo lo digo y empieza un poco por el tema, vamos a decir, de literatura. Mira, es sobre compañeros. Entonces, claro, en igualdad, compañeros, parece que vamos a un bando, ¿no? Y compañeras otro. Yo lo quiero enfocar los dos juntos, entonces no me sale la palabra. Digo compañeros, porque eso es. Entonces, en una empresa, ¿cómo veis lo de que desde dirección de arriba, y palabras textuales, hasta el último mono, seáis todos compañeros? Como digo yo, a nivel, vamos, yo en mi edad personal desde chaval, yo soy de los que empezaron con 14 años, la última generación, siempre lo he visto de una, bueno, intento, que seamos compañeros. Es difícil, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo veis ese tema vosotras? A ver, yo creo que no se puede ver de otra manera. Lo que pasa es que una cosa es verlo y otra cosa es ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, tenemos que saber que, por lo menos en mi empresa, de lo que vivimos es de hacer barras. Y el que hace las barras está en el taller y si no cuento con él y si no lo considero a mi compañero, yo no soy nada. También es verdad que él tiene que reconocer que a él puede que no se le ocurran un montón de cosas para que luego eso que está haciendo se materialice en algo que nos dé para vivir a una serie de personas, que nos dé para servir unos productos que vienen bien y que nos dé de alguna manera para superar entre todos los obstáculos. Lo que pasa es que, a ver, desde arriba yo te digo que cada día se intenta hacer más, pero no porque somos majos, simpáticos y agradables, sino porque es la única manera de salir. O sea, no se sale de otra forma. Porque hasta ahora, pues tú dices, bueno, pues duras lo que duras, pero yo empecé en el 82 a trabajar, en empresas de hacerlo había un montón y quedamos dos. Te quiero decir que... Entonces, nos necesitamos. Pero claro, hay que vencer las desconfianzas, ¿no? Entre unos y otros, porque yo puedo ser muy maja o parecer muy maja, pero el de abajo pues tiene una serie de desconfianzas sobre lo que yo puedo estar haciendo, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que sentirnos compañeros, compañeros con distintos grados de responsabilidad, con distintos grados de compromiso, pues porque, a ver, una persona puede decir, oye, mira, yo te dedico mis ocho horas, en mis ocho horas exprimo todo lo que quieras, pero no quiero comerme el coco más porque fuera quiero hacer otras cosas. En cambio, hay otras personas que dicen, oye, mira, pues yo si toca 12, 14, 20, si hay que exprimirse más, si me tengo que arriesgar más, porque al final el directivo también tiene unos riesgos, de alguna manera pasan muchas cosas en la empresa y él al final asume muchas responsabilidades. Entonces, tenemos que ser compañeros, pero tenemos que entender de alguna manera que hay que reconocer las distintas funciones y todos deberemos colaborar. Te quiero decir que yo me tengo que acercar a ellos, pero ellos también tienen que intentar acercarse a mí, porque tenemos que ver la utilidad de los unos y de los otros para un bien común. Y eso de alguna manera cuesta, porque se estigmatizan cosas, ¿no? Parece que, bueno, pues este tal o el otro cual, desde arriba dices, bueno, pues el otro se escaquea, desde abajo mira al otro que bien vive, hay que acercarse. Muchas gracias, María. Ana, ¿en las empresas financieras ese concepto de compañerismo total funciona? A ver, yo creo que para mí el término compañero va unido a lo que hemos dicho, a lo que he expresado antes, ¿no? Para mí es transparencia, informativa, alineación de intereses y para mí es respeto. O sea, no todo el mundo es igual. O sea, yo he tenido jefes, o sea, cuando he trabajado en una multinacional tenía jefes en Estados Unidos. Tienen mis jefes, ¿no? O sea, que quiero decir que al final, evidentemente, bueno, pues hay niveles. Otra cosa es que tengas una filosofía de respeto al trabajo de los demás y al reconocimiento al trabajo de los demás. O sea, que esos valores lo que te hacen es que se coloquen en cada sitio las diferentes palancas, dichas en el buen sentido, de motivación de todos los estratos de la compañía. O sea, el buenismo del compañero, pues no, a ver, hay niveles. O sea, el presidente es el presidente y el consejero delegado es el consejero delegado y a veces hace cosas. Buffett decía una cosa que la tenía apuntada por aquí, además, porque no me iba a acordar. Seguro en Buffett. Seguro en Buffett. Decía acerca de las decisiones tomadas por un directivo, hablando de ética, que eran aquellas que pueden publicarse en un periódico al día siguiente y no cuestionan su liderazgo. Bueno, pues eso es, ¿no? O sea, yo creo que al final, ya sé que Buffett es el espíritu maligno del capitalismo, pero alguna cosa ha hecho bien, ¿no? Porque está donde está después de tantos tiempos, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero yo creo que eso es así, ¿no? O sea, si tú, en ese grado de transmisión de información, de vinculación del equipo, eres capaz de tomar decisiones y no te pones rojo al día siguiente en un periódico, por aspectos éticos y tal, eso yo lo definiría como compañerismo. Muchas gracias. Por favor. Hola, ¿qué tal? Una pregunta en especial para las empresarias, al hilo de la agenda 2030 y las cero emisiones para 2050, ¿cómo ven las empresarias europeas, la economía europea, con las regulaciones que hay aquí, mientras en el resto del mundo seguramente seguirán quemando petróleo el que necesiten? ¿O también para la política tendrá su opinión también? Bueno, sabemos que China y aquí yo, no soy la experta, pero China que es la que más emite en principio y ya está también trabajando en sus planes para descarbonizar. Veremos cómo se van cumpliendo o no. Es cierto que Europa es como un grano de arena en la playa y, bueno, pues es cierto que el impacto que vamos a tener a nivel global comparados con Estados Unidos o con China, pues es menor. Pero sí siento que tiene que empezar por algún lado. El hecho de que otros lo hagan mal no quiere decir que nosotros tengamos que seguir haciéndolo mal también, ¿no? No sé, no sé, que hable Neom. Ana o María Jesús. A ver, vamos a ver. Tenemos que intentar ser mejores de lo que podemos, pero hay que saber, hay que medir también las fuerzas, porque yo creo que lo tenemos que intentar pero a ver, a la empresa se le está haciendo de alguna manera tener tantísimas cosas en cuenta que las tiene que tener que llega un momento en que no puede con todo porque al final estás un poco normativizado hablando desde la política tantísimas cosas y dices, bueno, pues tienes que tener plan de igualdad plan de no sé qué, plan de no sé cuántos plan de sostenibilidad y al final dices, oye, ¿y cuándo voy a hacer barras de acero? porque, claro yo vivo de eso y entonces, a ver, hay que dar tiempo también, porque dices, para poder hacer todo lo que se espera de nosotros, tenemos que tener un tiempo en el que el producto que nosotros queremos ofrecer a la sociedad se lo podamos dar desde las empresas se vive como, uff, uff de vez en cuando alguien tendría que trabajar en una empresa antes de pedirles a las empresas todo lo que se les pide que hagan a la vez Ok, adiós, gracias Ana A ver, yo creo vamos, evidentemente estoy donde estoy porque creo en la actividad o sea, a mí me resultaría muy difícil estar en una empresa refinera si no creyera en ella bueno, yo creo que en casi todos los proyectos porque sí creo o sea, yo creo que hay que hacer cosas pero lo que no hay que hacer es pegarse tiros en el pie porque al final en Europa hemos lanzado directivas y legislación y objetivos y lo que no hemos hecho es pensar en el corto plazo las implicaciones que tiene para el tejido industrial claro hemos dicho que el 80% de nuestro tejido industrial son pymes o sea, tú vas a una pyme le dices descarbonízate y te dicen mande o sea, es que es así o sea, al final claro que la gente quiere vivir en un mundo mejor más sostenible y no contaminar el ambiente es que es yo creo que es lógico pero luego también cuando ves cuando se habla o sea, aquí el tema el tema del CO2 no se le pone en puertas al campo o sea, de repente no Alemania está emitiendo está fabricando energía bueno tiene centrales térmicas de carbón y en cambio en España bueno, pues hemos cerrado todo o sea, que es que al final afecta la competitividad de los productos o sea, que yo creo que hay que ponerlas en su justa balanza ¿no? Yo decía el otro día en una reflexión Sí yo decía el otro día en una reflexión así muy global muy global muy global que mientras Estados Unidos innova China fabrica y Europa regula ¿cuál es el asunto? que tenemos quizás demasiado esfuerzo intelectual dedicado a la regulación que está bien o sea, desde el magisterio en bioética me encanta que regulemos y que hayamos creado el estado del bienestar y que la inmigración llegue a Europa y no a otros lugares me encanta ya, manón tropo porque luego tenemos que competir yo creo que este es un buen colofón para cerrar la mesa de hoy les quiero recordar solamente que igual que la que la cultura vasca suelo explicar yo a los que me vieron a visitar desde fuera yo les hago de guía turístico y vendo muy bien Bilbao y les digo que la cultura vasca se asienta en un banco de tres patas una de las cuales es Euskal la Academia de la Lengua Vasca que regula el idioma y tal y que creó el Batúa y los sucalquis y todo aquello otra pata es la Sociedad de Estudios Vascos les digo yo que es Eusco y Cascuncha que es donde están los filósofos los juristas y los economistas y tal y luego estamos los científicos ¿verdad? que somos los de la Real Sociedad Vasconcada de los Amigos del País que originalmente nos dedicábamos al trabajo industrial a los experimentos a los laboratorios a descubrir el Wolframio aunque hayamos perdido el pleito y ahora se llame Tumsteno pero es un invento de los Elujar de los miembros de la Vascongada y les quiero decir que para mí ha sido un inmenso honor formar parte de esta sociedad desde hace mucho tiempo a uno le eligen amigo de la Vascongada o sea a uno no puede afiliarse sin más le eligen y después uno se gana la consideración de amigo numerario cuando emite su discurso de entrada la Vascongada amigos del país tiene la suerte de contar con gente como Begoña Cava que está en la primera fila y que ha programado esto a lo largo de cuatro martes y el bueno es el que viene lo que hemos hecho ha sido entre todos hacerles de teloneros a la que viene que es la del 27 contamos con ustedes aquí mismo gracias al patrocinio de las juntas generales el día 27 a las 6 de la tarde con otra sesión también rodeada de mujeres que será hasta luego Isabel que será mucho más interesante que la de hoy muchísimas gracias a ustedes por su asistencia gracias 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 gracias